Música 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 Oye, que chévere, que bueno Badana al combé para ustedes Ron viejo de caldas El Ron de los que saben Momo en el aire Oye, Capi Rey, que bueno, también disfrutando Vean la gente de la barra de la Roma Vamos a escuchar ahora Este sabor Siempre lo he dicho, la fusión de la gaita Y del quiso atravesado Tan buenos resultados Vamos a escuchar Y tomando Ron viejo de caldas El Ron de los que saben La cosa se pone buena Oye, Cristóbal García Enamorado, como todos los años Presente Presente ese compromiso Que tiene Cristóbal y Momo en el aire Con el Carnaval de Corozaje Ok, saludos, chévere A ver, cumpe En el salario Eso es Cumpe, cumpe Aquí está mi hermano Guzmán Desde el municipio de Morroa Gracias a ellos Ok, que visto sabroso Para los cumbiameros Para los cumbiameros Para los cumbiameros Para los cumbiameros Cumbia Para los cumbiameros Eso va Maniso Cuando lo vengo a bajar Y el hombre cago es tu pago No puede tomarte un trago Porque seguida nos traja Guzmán Muy tierno te lo rebaja Mantiene al hombre humillado De noche está desvelado Con el infierno se topa Cocina, lava la ropa Y cuantiquita con pelado Guzmán ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 Un saludo Oiga, un saludo a Colombia ¿Dónde están, gozando y disfrutando? Vamos a volver ¡Vamos a tomar rumbios de caldas! Los otrimimos un abrazo ¡Mi hermano! ¡Silligo! en esta rumba rumba de carnaval noche de batalla de flores carnaval de Corosal y esto que dice muy bien vengan con el sabor de la gaita el pito no besado sí señor, en esta noche aquí en Corosal, batalla de flores venga, los Ignacio, pegue sí señor, espectacular, qué bueno muy amable a todos estos periodistas agradable estar acompañándoles y como dijo Cristóbal García y como dice usted Julio Dejota y Guzmán es el compromiso de todos los periodistas y locutores, vamos a impulsar a nuestros artistas, a nuestros músicos tiene la música nuestra, vamos arriba maestro y nos preparamos para escuchar voz de Silvio Brito de la Sabana, aquí en la tierra del Diabolina, en la tierra del Bono de Goyita vamos a tirar humo, salga a Candavalera vamos a ver sí ok vamos a ir a Candavalera eh ok ya con este tema cerramos y y y Cantaba la guayaraca Le contestaba Juan Polo Cantaba la guayaraca Le contestaba Juan Polo No te metas en mi casa Que Juan Polo vive solo No te metas en mi casa Que Juan Polo vive solo Seca la casa Te vino el agua Lévinas la huanga, dévinas la huanga Lévinas la huanga, dévinas la huanga, dévinas la huanga Lévinas la huanga, dévinas la huanga Lévinas la huanga, dévinas la huanga Lévinas la huanga, dévinas la huanga ¡Oye! ¡Oye, Cristóbal, Guadalajara! ¡Enamorado! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Oye! ¡Oye, coño! ¡Oye! ¡Oye, coño! ¡Iguana, Cristóbal! ¡Oye, coño! ¡Oye, coño! ¡Y tambores ganados! ¡Ambores, tambores, tambores, tambores! Ok, muchas gracias a todos los presidentes, de verdad. Es un placer para esta agrupación. ¡Balana y Júper, que sabe cómo es! Gracias a Cristóbal, enamorado, y al Rey Momo, por la oportunidad. ¡Cerramos con traba de Bernabé, su abrazo! ¡Pa' que todo va a ir! ¡Cerramos con traba de Bernabé, su abrazo! ¡Cerramos con traba de Bernabé, su abrazo! ¡Con traba de Bernabé, su abrazo! ¡Oye, coño! ¡Ja, Coll starting! la atención volvente llamado a silvio brito al sabanero para el cierre espectacular de esta tarima de modo en el aire así como a mí me gusta maestro javier álvarez todo el mundo por la radio la televisión de javier álvarez un maestro un escritor un amante de las comunicaciones quiero que llegue a la tarima javier venga a esto venga además tiene un músico en potencia su hijo ramiro josé es el que usted sabe hacerlo javier álvarez es uno de los grandes artistas reconoció el golosan como tú lo dijiste tiene un hijo que es potencia y el tema musical en este pelado hace parte del semillero de guitarristas para ganar a la cultura hay aquí en el pelado es mi hijo lo acojo como mi hijo musical y realmente en la casa de la cultura eso es lo que queremos pero bien álvarez venga gracias gracias julio de jota guzmán y a todos los artistas que esta noche se han hecho presente aquí esto verdaderamente constituye un gran éxito de esta propuesta cultural que en el marco del carnaval encierra lo que es el nombre de cristóbal garcía enamorado y su programa como en el aire agradecido pues también por hacer parte de este gran equipo de telecoroso y de modo en el aire cristóbal sí señor llamado leite a silvio brito el sabanero silvio brito el sabanero por favor silvio mercado cierre espectacular no podría ser de otra forma sino de actividad no conocemos sus calidades hola a todos los que se presentaron aquí yo mando un un gran saludo para cristóbal garcía enamorado a mi familia a mi papá a mi mamá a mi hermana y que viva el carnaval un aplauso para este niño de verdad que bueno que bueno que corosal tenga tantos talentos y estos semilleros de verdad gracias por eso no nos cansamos de agradecerle a cristóbal garcía enamorado vamos en el aire a ustedes de verdad pues mil gracias a estos periodistas a Julio de J. Gordoani y a todos los periodistas que tiene corosal y el departamento de Sucre por estar impulsando el carnaval ya viene el carnaval el carnaval el acordeón de la agitación el hijo de palotechaco el hijo de palotechaco el hijo de palotechaco el hijo de palotechaco y el hijo de palotechaco bueno vamos a organizarnos para entregarles buena música y los que están tomando rompias o de caldas ¿dónde están? ¡Jago y Lory! ¡Saludos, cordial! aquí está la sabrosura y está también mi gran amigo Chupetano gracias Chupetano muchas gracias Cristóbal de García enamorado para mí es placentero ya que a los 38 años nosotros nacimos con Roberto de Turpial y con el pueblo de Angelina Martínez muchas gracias un beso un beso un beso un beso con el cariño con el vida con el mal y la maldición eres tu único gozal el graciño de ese pueblo conquistas al mundo entero con tu bello carnaval tu fiesta tradicional brilla como el universo con tierra, lemón, de queso se canta como costumbre el fiesta del octubre que dedica este verso muchas gracias muchas gracias muchas gracias la verdad es que el aplauso es para ellos muchas gracias gracias a los arquivos de Corozal Sergio Vito el sabonero ya viene aquí está cierre espectacular hermanito mío ayúdame 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 machado señor alcalde de Corozal Aníbal de la Ocenader muchas gracias no 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 bueno juega el casino que sí te cumple y hay 8 años interrumpidos como en el aire y señor que bueno gracias a cristóbal por esta invitación que nos ha hecho el cabal de corosal un poquito de un poquito de diabolismo aquí a este vamos con el sabor en esta gran noche vamos a entregar este video de la encamada a los hombres no se despide por su estatura sino por sus acciones cinto grito de la sabana para ustedes para los quemados para ustedes para colombia para el mundo no 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 Oh, ya me escuchó hace una cosa y no quiso tu mamá Ahora me lo voy a llevar para la pa' de la voz Aunque se hagan muchos caballos que me voy a llevar Que nadie te quema nada que lo que te va a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Camarra! ¡Camarra Mendoza! ¡Es popular! ¡Llemaraba, es que lo digo! ¡Dijo hermano de barba! ¡Mucho hermano! ¡Bua! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Oye, veija! ¿Dónde sabe que no pesan noca? ¿Dónde hay? ¡Yunca! ¡No se come en tierra, hermano! ¡Para chaga, compadre chaga! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga! 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 ¡Oye, camarógrafo! ¡Venga! Y yo les voy a decir una cosa Digo que es cosa mamá Ahora me la voy a llevar A la cara a la boca ¿Cierto mi problema? Aunque se haga una llorura Yo me la voy a llevar Que a nadie deje palabra Que lo que me va a pasar Oye yo voy a ir No voy a forzar No voy a ir sí 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 no 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 podía ser para menos, gracias a todos los integrantes del Grupo Mase, a los artistas de Corozal, muchas gracias, señoras y señores, aquí está de nuevo, en la cuenta que queremos, en el cielo espectacular de Javier, Sergio Brita Sabanero. Salud al profesor Oberluna. Mi poema, lo piden por el profesor Oberluna. La gente de Borrón a Javier. Y de Juan Víctor Sucre, con cariño y con aprecio. ¿Dónde viste, mi lindo? Oberluna, pierna palazo. Ahí está, compadre yo. No, ya se han preparado, pero... ¡A ver! Toma. ¡Chicet! ¡Tapao, tapao, 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 tapao! Hoy el profesor Oberluna, con cariño y aprecio, para la gente de Cincé, de Los Permitos, de Morroa, de Marquillo, de Cartagena, de Cincenejo. Muy bien, señoras y señores, vamos a entregarles la buena música. Vean, profesor, Maré López, qué bueno. Profesor Altos, también. Ahí me lombro, a todos ustedes, mil gracias. Vamos a entregarles más música, con Ron, mi hijo de cantas, el Ron de los que saben. Muy amable a Cristóbal Garciano Morado, a Julio de J. Guzmán, qué bueno. Vamos a entregarles más canciones para ustedes. El acalón, de esta gran figura, que tiene nuestro departamento de Sucre. Benjamín Vergara, de Palo Quemao, aquí en nuestro departamento mariscal, que entra Silvio Brito, el Sabanero, para ustedes, con Ron, mi hijo de caldas. Hay que recordar que esta, lo que va a una, la tiene de la producción. A ver, Javier, Javier, dice ahí, venga. Ahí, a ver. Ahí, si se rita, dice, no, esa está con nosotros, de Tenoque. Y ha recorrido todo, pues, dice, el mundo, pero hoy se quedó aquí, por fan. A ver, Javier, dice. Ay, yo sé que ese guerrero es medio de tu amor, que no hay que saber, que no puedo faltar. Está tan ausente de mi amor, y quién diría que yo, no tengo el corazón, tan fuerte como el sol, para entonces esperar. No soy el rebelde de tu amor, el hijo del amor, un día que no me gustó, porque no me gustó, porque no me gustó, porque no me gustó. A mi mamita, la canción tan fuerte, me apropia la voz que yo siento, y si tan grande el cariño me siento, a ese techo que no me llevo. Y si tan grande el cariño me siento, a ese techo que no me llevo. Te llevaré a un lugar donde se ve bien cerquita la boca, es un lugar que hay yo alcoma, Que yo me tarde o la creternura No quiero con amor No quiero contar Sobre mi vida y la tuya 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 Oye, orita linda Que va a tu tío, Dios te vale Oye, asko de la luna de la tierra está parrandeando conmigo y para el trizano oye nadie el papá el papi el toro el papi 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 el papi